Hola chiquis y chicas de youtube, hoy están con mi Valeunapi Hola chiquis y chicas, antes que empiecen de suscribanse al canal, denle un like y vayan a mi stream llamado Valeunapi ¡Nos veo allá! Ok, Andrés Yes ¿Estás listo para jugar? ¡Ay no! ¡Que de una bestia! ¿Estás lista? No miras mi screen Sí, fuera, out, bye bye Tengo que subir el volumen ¿Dónde estás? En el mapa ¿En qué parte del mapa? En uno de donde yo estoy, aquí en una computadora, sí Ah, ya Sí, sí ¿En qué parte queda? En una parte del mapa ¡Ay! ¡Ay no! Eh, hola ¿Por qué no vas a una vez? ¿En ningún lado? Julio, es que te había pegado No, no me voy a pegar un poco de france, no me voy a perder el profundo. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no... La próxima vez debería tener unas puertas abiertas ¿Vieron eso? Que bien que es loco Pero un poquito me atrapas Andrés, ¿sí sabes que cuando ¿sí sabes que lo que le diste fue donde estaba la ventana y no a mí, ¿verdad? Parece que sí Se le debería abrir esas puertas Aquí no voy a otro lado porque Me sigue Mejor lo sigo a ella ¡Ey! ¡Crucera! ¿Por qué no puedo parar de escuchar a Andrés? ¿Andrés, dónde estás? No sé ¿A qué te dices que no sabes? ¿Que no puedes ver? Ok, ya hemos escuchado a Andrés ¡Uy! ¡Mira! Aquí ha sonido la computadora más Y creo que yo sé dónde está Pero sé que Andrés también sabe Y yo no voy para allá Veamos si puedo encontrar otra computadora ¿Andrés? Andrés, ¿es el piso está en la computadora En la que pueda Hackear Ve Creo que hay uno por aquí abajo Andrés, ¿es el primer piso en el segundo? No me acuerdo ¿Por qué no me quieres decir? ¿Quién es otra amiga? Que mal que no puedo encontrar la computadora Así ya estaría escapando Ese mamá siente que es un poco chiquito Porque no me importa Porque siempre escucho el latido de Andrés Pero no puedo ver la luz Entonces hasta que vea la luz No me va a parar aquí en la computadora Andrés Andrés, ¿adivina qué? Esta persona me acaba de mazackear la computadora ¿Cuál se puede que me estuviera ayudando? Y sigue hackeando el computador Y sigue mal hackeando Es como si no supiera cómo jugar Ay, ay, ay Voy a esconder hasta que todo el mundo escape Andrés ¿En qué salida estás? ¿Dónde estás? ¿Andrés? ¿Andrés? Andrés ¿En qué salida estás? ¿Dónde estás tú? Te estoy esperando Estoy en la otra salida Por eso Te escapaste Sí, el otro también Ganamos, ganamos, ganamos Eso fue fácil En el juego decía que sacaran nuevos, nuevos mapas Mi cosa no estaba funcionando Ajá ¿En serio? ¿En serio? Oh, bueno, ok ¿Y qué parte no estaba funcionando? La parte que... ¿Ah? La de pegar no funcionaba Ajá No, de verdad No, de verdad Intenté coger una muchacha varias veces ¿Y quién fue esa muchacha? Yo No, la otra Y le he dado Y el coso no le he pegado Si sabes que tienes que un día en la pantalla Voy a escoger un nuevo mapa Porque no creo que he jugado ese Entonces ¿Andrés cuál quieres jugar en la facilidad olvidada O quieres jugar en la biblioteca? La facilidad olvidada ¿Esta? Bueno Ok, bueno Seis Ay, ahora mis novios son pues ya Ok, Andrés se fue al baño un segundo Entonces Pero él no sabe esto Pero yo estoy Yo soy la bestia Entonces solo voy a pretender Hasta que él no vea que yo soy la bestia Voy a pretender que yo solo soy uno más Entonces No le digan Voy a intentar encontrar a Andrés Porque todavía no ha vuelto del baño Entonces Veamos Este lugar se ve un poco difícil Esto va a ser muy difícil Pero Estará bien Que les espero No sé No sé dónde está Andrés Entonces lo voy a tener que encontrar Uy Este mapa creo que fue como una recreación de otro mapa ¿Ya? ¿Quieren un computador? ¿Tan rápido? Ah, guau Bueno Bueno, vamos Vamos a ver Vamos a ver Ay Ok No puedo Ok Con la Andrés Yo la capturé Ok 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 Que van a encontrar las otras personas Veamos ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se esconden? Ok Veamos Ay Andrés ya escapó ¿Pero cómo? Tú me habías atrapado Tú eres la bestia Sí Sí, yo soy la bestia Bueno, la era Pero ya no Pues si sí no soy la bestia Sabes que no sé dónde estás Andrés ¿Por qué no me dices dónde estás? ¿Andrés? Creo que cuando hicieron este mapa Combinaron muchos mapas O no sé Porque este mapa no me parece familiar Andrés ¿Dónde estás? Andrés Andrés ¿Pero qué? Si la persona no está justo aquí ¿Pero si la hay a esa persona? ¿Por qué no te vas a escapar tan rápido? Que voy a intentar encontrar una de esas cosas rápidas Antes que esta persona escape Porque no quiero que escapen Entonces sí Andrés Si captura a tus amiguitas ¿Vas a venir a rescatarla? No Qué triste ¿Verdad? Sí Bueno Ella solo va a tener Ella solo va a tener que morir en paz ¿En serio? ¡Ay! ¡Oye! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Ya! Ah, bueno Solo quedas tú Creo que le das a esa muchacha No puse atrás a puerta Pero bueno ¿Quieres venir conmigo? Bueno Sí Sí, vámonos Todos llevaron a un lugar muy Muy lindo El C Tiene que parar de Rescatar Tiene que parar de rescatar A sus amigas Se tienen que parar de rescatar ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Me escuchan? No Si saben que les quedan dos computadoras Y no un hackeado Y solo un hackeado ¡Eh! Voy a poner a esta adentro Y a esta en otro lugar Justo al lado ¡Ay! ¡Oye! ¿Anda subiste las ocho? ¿Sabes qué tenía, verdad? Tonta Ustedes niños Solo nunca aprenden ¡Andrés! No importa Todavía la tengo a ella Entonces mejor se rinden ahora Antes de que yo los encuentre Y No puedan escapar Perfecto Perfecto Te tengo a ti ¡Hola Andresito! ¡No, no! ¿Y por qué no? Sí La tengo a ella Sara Sara No nos gusta cargarse quietos ¿Verdad? Andrés, ¿tú hice eso? ¿Tú viste que yo te vi, verdad? ¿A quién? ¿A ti? No, yo no vi nada, ni sentí tampoco Mentiroso Te juro que cuando te atrape No vas a poder escapar Ya ¿Se vi? Sí No se vale ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué me diste? Sí, ese es el punto del juego Ahora nos voy a dejar escapar hasta que mueras ¿Entendiste? No, no seas... ¿Cómo se llama? Camper Ya Bueno, entonces ya me voy Dame un segundo y me voy Tranquilo, solo voy a ir a la otra computadora, ¿ok? Ok, chao, te veo ahorita No me extrañes demasiado Oh, bueno, tengo la última Pues ganaste Sí, sí gané Yo sé, es increíble Oh, bueno Que triste Que te tuve que congelar Me imagino como te da tristeza Casi lloras Sí, ay Las lágrimas ya me están viniendo Oh, chicas, chicas Suscribanse al canal Denle like Y vaya a mi Instagram llamado Equipospillas Los veo en el próximo video ¡Chao!